Ay, qué chida se ve. ¿Quiénes son esas princesas? De allá está el mar. Mi amor, no digas así. Estamos viendo el dedo de México. Sí. Ahorita me dice por qué está aquí grabando. Mira, mira. Quiero grabar las olas de allá. Ahorita vas a grabar el dedo. Sí se ven las olas. Mira, allá al final las estoy viendo. Está bien. Hasta hay carros allá. Se puede ir en el carro para allá, fíjate.